No es un solo hombre... ...que hay un buen momento... ...que se siente... Se regresa de una, ¿no? ¡Ah, el camaleón! ¡Es un buen suerte! ¡Gondon, Miki! ¡Eso es eso! ¡Rebezca esa obra a quien le pide el síndrome de la célula T- Por el segundo paso de la célula de T-C, de la célula T-C. ¡No, que si no sepamos, el arma de la célula T-C. ¡Lo de la célula de t-C. ¡Eso es muy rápido! ¡Me encanta! ¡En serio! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el ruido de un momento más incómodo? ¿Eso también es un ruido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cóco! ¡Cáceros de los dos que están en la misma manera! ¡Cáceros a la mesa! ¡Fucurro, si está en el lado de la izquierda! ¡Combré es más白! ¡Cáceros a la cabeza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se cagó, güey ¡Esto no se ve! ¡Esto es lo que se ve! ¡Platta, tuve el objetivo! ¡Eso, lo que hiciste! ¡Te doy a tuve la fuerza de los leones! ¡Gracias! ¡Mamaron! Por chistosones Está hecho mierda, güey El pulpo lo ayudará, güey Puede ser que el pulpo lo ayude Puede ser que de plano no lo ayude Yo digo que se lo ayuda, güey No mames, está perdiendo un putazo de sangre, güey Todo esto es mi sangre Me... Me... El pulpo, güey, ayuda, el pulpo lo ayuda, güey Minche pulpo, hedión, ayúdalo, güey No está, mira el pulpo, ah, güey, ah, güey No está. where部 pack I Thy Pero O A T ¡Gracias! 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 ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! Muy bien, muy bien Pulpón A ver, actualmente en este momento del arco estamos en un punto muy calmado muy... muy calmadito, eh o sea, no hay acción o sea, sí hay acción, pero está muy normalito todo yo digo que ahorita no tardándome a empezar a a subir esto en picada, ¿verdad? Se puede convertir en alguien más ¡No! ¿Qué va a hacer, güey? ¿Qué va a hacer? ¡No! 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 De nada De nada ¿Esto se requieren como un plan perfecto perfecto? De nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidérrele a un MOOC! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! A lo mejor y no le va a poder ganar Vuelve a hacer ¿Perdió o qué pedo? ¿Perdió o no? 7-8-2 Sinobi Tzumi es Hehehe No va a poder ganar, ¿verdad? ¿No? Oh, oh no, no, yo no soy nada. Pero si es Kungi, voy a dormir en el día de la noche. Si tienes un viaje, te lo que tienes que hacer. Es tu lugar. Eva, te lo que voy a hacer un poco, ¿eh? Qué máquina la niña, ¿eh? ¿Y cómo es lo que pasa? Es un problema de tiempo. Hay muchos derechos, pero el aspecto es igual a otros juguetes. Si te haces un poco más de 4, 5 pies, te haces la razón de la persona. Si te haces la voz, te haces la voz de la persona. ¿Qué es lo que te haces? Me llaman a esa idiota Lo va a resucitar wey Nada más para cagar el palo O sea, a esa idiota se refiere a la niña wey Ese tigre es una limaña wey Como se las arregla wey para Para escalar, sobrevivir, usando lo demás ¿Qué? 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 Está súper emperrando, güey. Muy bien, esa niña me cae a toda madre. ¡Yumi Arata! ¡971! ¡Shinobi Arata! ¡Ejo! ¡Va a desmierdar, güey, no! ¡Nos vemos! Te va a reír o algo, le va a decir que esta porca madre es de juego, una mamá así le va a decir. Ah no, wey. Me dio de nuevo, wey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que si va a significar mucho, wey, demasiado diría yo. No, 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 no. Se quedó ahí desde que él se fue, seguramente, wey. Es lo que le van a decir. ¿Está durmiendo así? No, 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 no. El personaje de este... ¿Eso que puede ser algo? ¿Es algo que... que es algo? Bueno... Si usted lo ha da ganar, lo uebre el deseo, le daremos algo mismo. ¿Cómo... ¿Qué es lo que...? Ah... ¿Cómo... ¿Qué es lo que...? Pero... ¿Qué es lo que... Uy, que va a pensar la niña Que sádico, güey, que sádico de mierda La quiere poner nerviosa, pero se la va a pelar, güey Está pensando en su deseo, güey Su vida, güey Seguro va a jugar diciendo, si pierdo, me muero o algo así Pero, pero no es el presidente de la compañía, no es el dinero de la compañía No es el dinero de la compañía Se puede ser el presidente del mundo Se puede ser el primer al mes Se puede ser el dinero de la compañía Como lo hizo, no es el dinero de la compañía ¡Hummm! 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 ¿Qué? No, 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 no. Es como él, básicamente, no tiene deseos ni miedo. No, 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 no. No mames, se está nerviando. O sea, si no se le regenera el brazo, güey, se está nerviando muy cabrón, güey. Se está nerviando muy cabrón y está bien, ¿sabes? Porque se harán con mucho más sentido que le puedan ganar, güey. O sea, recibió un chingo de nerfeos en su vida, güey. Espero que no se le regenere el brazo y aún así rompa madres con todo... Obviamente va a romper madres con todo lo que se le ponga encima, güey. No, la que en verdad carrió, güey. Todo este pinche encuentro va a ser la niña, güey. Va a ser la verdadera, güey, carreadora, güey. No, pero la niña que tiene. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. No leí nada, güey, no leí nada, güey. Ahorita voy a ver todo, güey. No va a dejar, güey. No va a dejar que se lo pongan, güey. Si en verdad tiene orgullo, no va a dejar que se lo regeneren, güey. Ni se lo va a regenerar, ni va a dejar que se lo vuelvan a poner, güey. No debería, güey. Seguí sin leer, güey. Ah, pero no, güey. Dudo un chingo que vaya a dejar que se lo pongan de nuevo, güey. La va a parar la niña, güey. Güey, es que la niña ya se está cagando. No te falla. No te falla. O conozco. No te falla. No te falla. No te falle. Ay, no so. Güey, lo puso en cuatro patas, güey. Y le dio unas tres nalgadas de una, güey. No mames, güey. No mames. No mames, está carriando. La niña está carriando. Aunque ya lo está sanando, ¿sabes? Pero... Pero está muy perra la niña, ¿eh? Está muy perra la niña, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!